¡Asesino! ¡Maldito asesino! ¡Maldita la hora en que naciste! Eso es lo que querías, ¿no? Que Eduardo muriera para no tener estorbos en el camino. Y tenías que ser tú y esa mujer suela detrás de su muerto. Pero te juro que esto te va a pesar. Quiero ver a mi hijo. Quiero que me devuelvan a mi hijo.